¿Como se abre internet? Muchas gracias por ver el video Si te gustó, por favor, revisa los demás videos que tengo en mi canal Y si te gusta ver más de mi contenido Te recomiendo que te suscribas para estar al tanto de mis videos Claro, si es que te avisa YouTube aún con la campana Y si quieres decirme cualquier cosa que se te venga a la mente Te recomiendo ir a mis redes sociales Aunque suelo estar más activo en Twitter y Discord No olvides de puntuar el video tal y como te pareció Y deja tu comentario abajo Sin nada más que regalar Espero verte en el siguiente video Muchísimas gracias